Donald Trump irá a juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció la decisión de llevar al mandatario a un impeachment que podría conducir a su destitución. Esta decisión llega tras la presunta presión que habría ejercido Donald Trump sobre Ucrania para que investiguen al ex vicepresidente Joe Biden y a su familia. Avanza la Asamblea General de Naciones Unidas y hoy comenzó la reunión de alto nivel con las intervenciones de los máximos representantes políticos. Con un polémico mensaje, Jair Bolsonaro fue el primero en pronunciarse y lo siguieron Donald Trump, Emmanuel Macron y Evo Morales, entre otros. Tendremos análisis de esta noticia en nuestros estudios. Y en Reino Unido, la Corte Suprema declaró como ilegal la suspensión del Parlamento durante cinco semanas, ordenada por el primer ministro Boris Johnson, quien adelantó que va a respetar el fallo y mañana se van a reanudar las sesiones en las Cámaras de los Comunes. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión con un histórico anuncio que fue realizado hoy en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump enfrentará un juicio político. Esta decisión fue anunciada por la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y lo hizo tras la revelación del bloqueo de fondos de asistencia militar a Ucrania y de la presunta presión que habría ejercido el presidente Donald Trump para que el ex vicepresidente Joe Biden y también su familia fueran investigados por dicha nación. Por su parte, Donald Trump calificó a la decisión como un acoso, pero dijo que incluso podría ayudarlo en su carrera a la reelección. El María Angulo nos amplía la información en el siguiente informe. Trump se enfrentará a un juicio político que lo pondrá al filo de la destitución. Tras conocerse información sobre una llamada telefónica en la que habría presionado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Sielensky, a investigar al expresidente Joe Biden y a su hijo, Nancy Pelosi confirmó la decisión. La Cámara de Representantes avanzará con una investigación oficial de juicio político. Estoy ordenando a nuestros seis comités que procedan con sus investigaciones. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. Antes del anuncio hecho por Pelosi, Trump había asegurado no haber presionado a nadie. Creo que es ridículo. Es una cacería de brujas. Estoy liderando las encuestas. No tienen idea de cómo detenerme. La única forma en la que pueden intentarlo es a través de un juicio político. Esto nunca le ha sucedido a un presidente antes. Nunca se ha presentado algo así antes. Es una tontería. Después de la llamada, Trump habría ordenado la suspensión de la destinación de cerca de 400 millones de dólares de ayudas militares a Ucrania. Frente a las tensiones entre demócratas y republicanos, Biden, quien lidera las encuestas en la carrera presidencial demócrata, respaldó el desarrollo de un juicio contra Trump. La llamada entre Trump y Zelensky se habría producido el 25 de julio y habría buscado que tanto Biden como su hijo Hunter fueran blanco de una investigación acerca de su gestión frente a la compañía de gas para la cual habrían trabajado en Ucrania desde 2014. Y ahora vamos a ampliar esta información y para eso establecemos contacto con Javier Massa. Él es asesor y también analista político internacional. Señor Massa, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Quisiera preguntarle en primer lugar, para que lo tengamos todo claro y también nuestra audiencia, sobre todo, ¿qué es un impeachment y qué procesos implica? Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un impeachment es una censura política muy grave. Ojo. O sea, vamos a distinguir dos cosas. Es una censura política grave que solamente ha ocurrido dos veces en Estados Unidos en 242 años de historia. Con el presidente Andrew Johnson en 1868, si es que no me equivoco, y con Bill Clinton en 1999. Ojo, solo dos presidentes, dos nada más, en casi 250 años de historia han sufrido un impeachment en Estados Unidos. Esto tiene dos etapas, básicamente. La primera, la que ya empezó hoy, y eso es lo grave y es lo interesante. Ya hoy empezó oficialmente un proceso de impeachment. En una etapa muy preliminar, ojito con esto. Un comité va a hacer una investigación de los cargos que se levantan a Trump. Y una vez que concluya la investigación, esto puede tomar varias semanas, por cierto, se pone a voto en la Cámara de Representantes. La aprobación va a ser prácticamente un hecho. Necesitan 218 votos para aprobar el impeachment en la Cámara Baja. Los demócratas tienen hoy 235 representantes. Le sobran 17. Por Dios. O sea, la aprobación, si la investigación va con buen cuerpo, bien sustentada, se aprueba muy rápido y pasaría luego al Senado de lo que podemos hablar también. Ahora, ¿ha trascendido que todo este proceso podría demorar hasta incluso dos años? ¿Qué pasaría, no? En caso Donald Trump podría ya no estar en el poder en ese momento. No, de ninguna manera, Santiago. Los impeachment por historia toman más o menos, se han tomado, los de Clinton y los de Johnson tomaron entre cuatro y cinco meses. O sea, no va a ir más allá. Además, hoy en día hay tantos elementos para facilitar la investigación parlamentaria que no había en 50 o 100 años o 200 años atrás. Es mucho más fácil. Pero lo que se confunde aquí un poquito es impeachment con juicio político. Claro. Una vez que se apruebe en la Cámara Baja, pasa al Senado. Y en el Senado, donde hay en este momento una mayoría republicana, sí se requiere lo que llaman la supermayoría. O sea, necesitan 67 senadores de 100 para aprobar la destitución de Donald Trump. Eso, cuidadito, ya pasó en la historia de Estados Unidos con Nixon. Nixon, la Cámara del Senado se unió y solamente 12 senadores, 12 de 100, estaban dispuestos a apoyar a Nixon. Por eso es que Nixon renunció, porque estaba perdido. Su vida política había terminado. Y eso podría ocurrir con Trump. Señor Massa, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Avanzamos con más noticias que llegan desde los Estados Unidos. Y es que en el marco de la edición número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, comenzó en Nueva York la reunión de alto nivel en la que participan presidentes, también primeros ministros y cancilleres de cerca de 150 países. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, estuvo a cargo del discurso inicial en esta primera jornada del encuentro de alto nivel que durará hasta el 30 de septiembre. Jair Bolsonaro fue el primer presidente en intervenir y en plena crisis por su manejo de los incendios en la Amazonía volvió a encender la polémica al asegurar que la selva no es patrimonio de la humanidad. También fue el turno de Donald Trump, que hizo una férrea defensa del nacionalismo, mientras que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, llamó a la paz en Medio Oriente y Evo Morales defendió el multilateralismo. Y para continuar analizando y también profundizar en esta información, nos acompañan los estudios de France 24, William Farfán. Él es doctor en ciencia política y docente investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Señor Farfán, muchísimas gracias por su presencia en los estudios de France 24. Preguntarle en primer lugar, ¿cómo llega en particular América Latina a la Asamblea General de Naciones Unidas? Buenas noches, Santiago y en diferentes partes del mundo, de acuerdo al día que estén. Bueno, América Latina viene fragmentada por diferentes situaciones políticas y geopolíticas concretamente. Hay dos razones por las cuales América Latina no tiene una agenda común que pueda proponer y llevar a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer caso es lo relacionado precisamente con el tema de Venezuela. Hay países de América Latina que no se acogieron al grupo de Lima. Concretamente hablamos de Bolivia, México y Uruguay. Y el resto de los países de América Latina asumieron y reconocieron a Guaidó como el presidente interino. Venezuela divide. Exacto, Venezuela divide y de hecho en términos también geopolíticos, porque Rusia y China también estarían aliados con Venezuela. Entonces el primer problema sería Venezuela. El segundo problema que fragmenta América Latina es el caso de la relación entre Venezuela y Colombia, concretamente, digamos, las amenazas militares en la frontera. Pero también hay que agregar unas situaciones comunes de que muchos países vienen con sus intereses particulares y sus crisis particulares internas. Colombia, el caso del rearme de algunos exguerrilleros y todo el tema de la implementación de los acuerdos de paz ha generado pros y contras frente a esta situación. Y pues algunos países como, por ejemplo, Argentina, su crisis económica. Bolivia, su tema de la reelección casi ilegal. Bolsonaro con el tema de la Amazonía. Bueno, en fin, son cosas en que se fragmenta América Latina y obviamente eso nos lleva a que haya una agenda común para presentar ante las Naciones Unidas. ¿Y considera usted, señor Farfán, que este tipo de encuentros, de cumbres, pueden tener un efecto concreto, ¿pueden resultar en medidas concretas que ayuden realmente a colaborar en estos temas de la agenda global? Bueno, pues ante todo hay que revisar cuál es la agenda global y qué es lo que hay que revisar inicialmente y cuál fue la propuesta de las Naciones Unidas. De hecho, el secretario inició el primer día, que fue el día de ayer, en que los representantes hablaran sobre una de las crisis más fuertes y transnacionales que hay en el mundo, que es el tema de la crisis ambiental, la crisis climática. Entonces, digamos, él como que se saltó el paso de no darle la palabra a los representantes, sino que llegaran por tres minuticos cada uno y propusiera soluciones concretas a esa crisis climática. La respuesta a su pregunta es, bueno, no está de más que los grandes líderes mundiales asuman responsabilidades políticas para poder resolver los grandes y graves problemas transnacionales que tenemos. Más hecha de compromiso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema de estas organizaciones multilaterales es que no tienen una forma de hacer u obligar, digamos, en términos punitivos o en términos jurídicos para que los grandes líderes mundiales asuman las responsabilidades sobre las diferentes crisis a las cuales están ellos llamados a resolver. Así usted de referencia, bueno, a la crisis climática y medioambiental, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los temas más urgentes hoy en día en la Asamblea 2019? Bueno, yo considero que todos los temas son urgentes. Es decir, no existe un tema más importante que el otro y le digo por lo siguiente. La crisis climática es un tema de carácter transnacional que cualquier país donde se afecte el tema ambiental, que aumente las emisiones del efecto invernadero y todo lo relacionado con el tema de la crisis ambiental, pues afecta a todo el planeta. Digamos, eso es lo primero. Pero segundo, tampoco podemos dejar de lado las grandes tensiones diplomáticas que podrían tender a unas respuestas militares que suceden actualmente, por ejemplo, con Medio Oriente versus con Estados Unidos. Entonces, digamos, son situaciones que, si bien es urgente el tema de la crisis climática, también es urgente... Son excluyentes. Exacto. Los temas relacionados con los problemas diplomáticos entre Estados Unidos, Medio Oriente y, bueno, y más aún ahorita del problema que pasó en Arabia Saudita. William Farfán por su presencia en los estudios de France 24. Santiago, a ti muchas gracias por la invitación. Vamos ahora a Reino Unido, donde la Corte Suprema declaró este martes como ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender al Parlamento durante cinco semanas. Johnson se manifestó en desacuerdo con el fallo, pero dijo que lo va a respetar y mañana va a asistir a la reanudación de las sesiones en la Cámara de los Comunes. El informe es de Leonardo Niño. Un fallo histórico. Por unanimidad, los 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido declararon nula y sin efecto la suspensión del Parlamento que presentó en agosto el primer ministro Boris Johnson. Esta Corte se ve obligada a concluir que la decisión de aconsejar a Su Majestad de prorrogar el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una razón justificable. Pese a este nuevo revés, Johnson aseguró que lo más importante es que el Brexit continúe y sea ejecutado, como está previsto el 31 de octubre. Sí, obviamente es un veredicto que respetaremos y respetaremos el proceso judicial. Debo decir que estoy profundamente en desacuerdo con lo que la justicia ha encontrado. No creo que esté bien, pero seguiremos adelante. El presidente de la Cámara de los Comunes se mostró satisfecho por el veredicto y le puso fecha a la reanudación de las sesiones en la Cámara Baja. He instruido a las autoridades de la Cámara para que tomen las medidas necesarias para garantizar que la Cámara de los Comunes se reúna mañana y que lo haga a las 11 y 30 de la mañana. El implacable fallo de la Corte desató varias reacciones por parte de los opositores de Johnson. Invito a Boris Johnson en términos históricos a reconsiderar su posición. Y a convertirse en el primer ministro con el periodo más corto de la historia. Corbyn pidió también celebrar elecciones generales siempre y cuando quede descartado un Brexit sin acuerdo. Johnson, por su parte, afirmó que el Reino Unido no será disuadido en su intención de abandonar el bloque comunitario y que no tiene intenciones de renunciar. Finalizamos de esta manera otra emisión informativa en France 24, pero continúen informándose en el resto de nuestra programación y también en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!